César Lara Fonseca, Secretario de Desarrollo Sustentable, presentó este lunes los avances de los proyectos en la zona de Nuevo Nayarit, entre ellos la viabilidad y factibilidad de la construcción del puerto en Boca de Chile y la red ferroviaria. Entre los proyectos que detonarán en los próximos meses se encuentra el de la construcción del puerto de Boca de Chile en Compostela, indicó el funcionario. Mencionó que Nayarit busca explotar su situación geográfica y estratégica en el país y consideró viable dicho proyecto. Escuchemos a César Lara Fonseca, Secretario de Desarrollo Sustentable. Pero el principal mercado de consumo de Estados Unidos está en la costa este, así que si pueden ver la trayectoria que tendría que cruzarla en cualquier embarcación desde el oeste de Estados Unidos hasta el este, se vuelve una alternativa totalmente viable el puerto Nayarit aunado al sistema carretero. César Lara Fonseca, Secretario de Desarrollo Sustentable en la entidad, también señaló ante el gobernador Miguel Ángel Navarro Pintero que se está ya en los últimos ajustes del análisis de viabilidad económica y los cuales apunten a que es positivo en esos términos. Escuchemos a César Lara Fonseca. Compartirle, señor gobernador, que hemos terminado y estamos ya en los últimos ajustes del análisis de viabilidad económica, es positivo. El puerto Nayarit brinda esta alternativa que se suma también a las posibilidades de cabotaje a los puertos existentes. Cabotaje significa justamente la posibilidad de trasladar todos estos embarques en los diferentes puertos con los que cuenta el país y activar, por qué no, también la sección sur. Entonces, esta alternativa es ya desde ahora viable, incluso, señor gobernador, cuando no hemos incluido la ruta ferroviaria. Es factible y posible con la carretera. Una vez que terminemos los estudios con la red ferroviaria, eso se va a multiplicar en cuanto a factibilidad económica. Asimismo, agregó el funcionario que se está a punto de arrancar el proyecto ejecutivo, entre otros más. Simultáneamente, se buscará que los proyectos que existen en Nayarit también sean explotados de manera que los productos del Estado también sean comercializados en el exterior. En esta primera etapa de análisis para el proyecto que estamos por detonar y ahora sí con esta viabilidad económica empezar a hacer los estudios de sitio específico que nos permitan decidir si se trata de un puerto offshore o inshore, que lo que significa es si se extiende sobre el mar o si se extiende al revés, hacia la tierra, para colocar todas estas estructuras, las zonas de actividades logísticas, la zona de terminal de contenedores, terminales de servicios generales, el puerto de Semar, que ya está en construcción, la zona de Astillero, la terminal de Ferris, la zona aduanera, la zona industrial de servicios y la cadena de frío. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.